Cematel es una tienda de materiales de electricidad e iluminación para el hogar, ideal para los profesionales del rubro por precio y calidad. Vendemos todo lo que es la línea de cables impaco, la línea Conatel, Vivion, los paneles que tanto se usan ahora, todo lo que es led, todo es Vivion, tenemos la línea Electron, marcas variadas, también tenemos la línea Felix, en el tema de los picos, las llaves termomagnéticas, tenemos líneas variadas, Schneider, las líneas que más usan los electricistas, que más buscan.